Y estamos en contacto con el Intendente de Bragado, Vicente Gatica. Vicente, ¿cómo estás? Juan Alfaro te saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a tu audiencia. Gracias, gracias por habernos. Bien, acá estamos con mucho frío. Oh, sí, sí, acá también, acá vino el fresquete, como se dice. Hoy, frío de la plata, viento también, o sea, una mezcla bastante, viste, molesta, porque el frío ya es una cosa y el viento que te trae el frío y te recuerda que está más molesto todavía. Ya supongo que mucho más, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, acá ha dejado de llover, que eso es un aliciente para nosotros, que nos ha tenido bastante a mal traer durante todos estos días. Ah, claro, sí. Porque claramente nos perjudica mucho por el tema de la producción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que, pero bueno, hoy está nublado, pero no ha llovido, ha dejado de llover el día de ayer. Bueno, en buena hora. Y por supuesto el viento sí, la verdad que sí, así que hay que esperar un par de días que se oreen los caminos y ver si que la gente que terminó todavía no ha terminado de sacar su producción, que lo haga, aunque la verdad que viene bastante maltrecho el rinde de los productores. El factor climático últimamente es difícil de controlar, ¿no? De predecir, de controlar, si llueve mucho afecta a la producción, si no llueve también, es como... El año pasado tuvimos sequía, este año inundación. Claro, sí, sí, sí. La verdad que sí, dos años, fue muy bueno el 16, muy bueno, pero el 17 nos tuvo a matar la sequía en el segundo semestre. Ah, bien, ¿y las proyecciones para ahora? Y ahora, y este primer semestre del año ha llovido mucho, que lo que ha generado un rinde bastante... Me han dicho algunos productores, hay un orden del 40% de menos, lo que claramente nos genera inconvenientes. ¿El distrito está en emergencia dentro de la emergencia provincial? Sí, sí, tiene emergencia, tiene emergencia, sí, que se dictó hace poco tiempo, pero bueno, el campo siempre apuesta, los productores son gente de trabajo y esperan siempre, apuestan a que viene la buena y están otra vez en la trinchera peleando contra el tiempo que no se puede manejar, siempre hay algo que nosotros no podemos medir, que es el tema de la naturaleza, ¿verdad? Bien. Bueno, Intendente, te llevo otro tema, esperemos que, bueno, el factor climático ayuda a la producción allá en el distrito, en la zona también. Te llevo, Intendente, que estamos debatiendo acá a lo largo del programa, supongo que te habrás enterado también que tiene despacho de comisión, el proyecto este que apunta a eliminar los impuestos municipales en las facturas de luz, especialmente, en la electricidad en realidad. Hay muchas polémicas en torno a eso, que quita recaudación a los municipios, que están buscando compensarlo. Concretamente, ¿cuál es tu postura? Vos sos Intendente, supongo que te afecta o no te afecta. ¿Cómo es tu postura en cuanto a esto? Sí, nosotros en realidad, yo creo que, y no es un mérito de este Intendente, sino de las gestiones también anteriores, nosotros no tenemos impuestos municipales, tasas, cargadas en el recibo de la luz. Ah, muy bien, muy bien. Pero porque ha sido una decisión, me parece que ha sido una decisión sabia, aunque muchas veces nos deja con recursos en la calle, porque la factura de la luz, como se dice vulgarmente, garpa, porque... Claro, porque es más fácil, porque está todo englobado, digamos. Claro, está todo englobado. Pero acá nosotros, por supuesto, ese 6% nos genera una pérdida de unos 800.000 pesos por mes. Ah. Estamos en el orden de los 9 millones y pico de pesos, si finalmente eso sale aprobado. Lo que nosotros tenemos es, justamente teniendo en cuenta ese detalle, hemos venido haciendo los ajustes necesarios como para que no nos impacte directamente, por ejemplo, en los salarios del personal. Claro. Bueno, otro Intendente nos decía eso, por ejemplo, que podía afectar en el pago a los empleados municipales. Sí, nosotros, la verdad es que hay una... en muchos casos, muchos de los intendentes están bastante más complicados que nosotros. 9 millones de pesos en este presupuesto es importante, pero también siento yo que, de alguna manera, hay que colaborar con este momento, ¿verdad? De manera que hemos logrado... Nosotros ya habíamos tomado algunas decisiones en el propio presupuesto. Si vos tenés un minuto, yo te puedo contar... Sí, 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 me interesa saber. Bueno, nosotros en el presupuesto del 18, como para... justamente porque preveíamos que podía pasar alguna cosa de esta y que ya el comercio, por ejemplo, venía golpeado, no aumentamos la tasa comercial en el presupuesto. Bien. O sea que los comercios pagan lo mismo. Y nosotros ya, al vecino, nosotros hicimos una compra, una licitación y compramos 15.000 lámparas LED y las estamos repartiendo entre los vecinos, aquellos que tienen más dificultades para apagar la luz. Claro. Eso lo estamos haciendo ahora y, por supuesto, también estamos ayudando a aquellos que tienen dificultades. Bien. Nosotros tenemos, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando en el tema, casi más del 26, 27... Perdón, más del 30% de nuestra gente está en la tarifa social. Ajá. Es un porcentaje alto, digamos, ¿no? Alto, que es 6, 7 puntos por encima de la media. Ah, mira. Sí, sí, sí. Porque desde el primer momento con Edén, desde hace un año atrás, empezamos a trabajar en este tema y pudimos lograr estos guarismos. Ajá. Así que estamos ahí haciendo todo lo posible para que nuestros vecinos sufran lo menos posible. Y la verdad que, si vos me preguntas a mí si esos 9 millones, sí, es verdad, nos generan un problema y hemos tenido que hacer ajustes de otro lado como para poder paliar la situación y no, que no impacte en nuestro presupuesto. Claro. Que es, los intendentes tenemos una prioridad siempre, que es, lo primero que hacemos es juntar los sueldos de nuestro personal. Y casi siempre se lleva a la coparticipación, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Y luego, este, tratamos de hacer la mayor cantidad de, de prestar la mayor cantidad de servicios posibles, porque para eso el vecino paga la tasa. Claro. ¿Es muy difícil cobrar impuestos municipales? Porque hay muchos intendentes que, digamos, hicieron esta suerte de englobamiento en la boleta de la luz para, digamos, que, hacer que sea efectivo, digamos, el cobro de la tasa. Pero es muy difícil, digamos, que vaya el vecino a pagar esa tasa. Y, mire, hay una cosa que es real. Yo hago un ejercicio siempre. Nosotros en estos lugares, si bien nosotros somos un municipio medio de más de 40.000 habitantes, todos vivimos a la vuelta de la casa. Claro, sí me imagino. Entonces, uno conoce más o menos a la gente. Yo, muchas veces, viene gente mayor, yo atiendo a mucha gente por día, y viene y me dice, intendente, esta tasa no la puedo pagar. Ah, claro. Porque, digamos, nosotros pagamos, nuestro promedio de recibo de ABL es de 280, 290 pesos. Seguro que es mucho menor que lo que pagan ustedes ahí. Sí. Y yo le digo, entonces yo tengo acá, siempre hago un ejercicio, tengo una factura del cable. Entonces le saco el cable, le digo, vos pagás esto del cable, ¿sí? Entonces, digo, bueno, si yo andá a decir a este señor que no le pagás este mes, ¿qué te pasa con el cable? Claro, y sí. Entonces digo, bueno, nosotros te barremos, te alumbramos, te limpiamos y nunca te cortamos. Por lo tanto, andá y pagá el impuesto. Entonces, pero la verdad es que nosotros tenemos una, cuando empezamos aquí, teníamos una, había una cobrabilidad del 42% de ABL, del 46% de tasa comercial y del 60 y pico de la tasa de, por el mantenimiento de la red vial. Ajá. Hoy estamos en un 57% de ABL, en un casi 60 de tasa comercial y casi un 80 de la tasa. Ah, muy bien. O sea, o sea... Hemos recuperado casi 15 millones de pesos de morosidad. Ah, muy bien. O sea, los intendentes hay que, digamos, ir a Bragado y pedir la receta gatica para saber cómo se cobran los impuestos. Ay, pero no, en la cuarta, la media es así, creo yo, todo está por encima del 50% de la tasa de alumbrado, barril de limpieza. Lo que nosotros hacemos es ir cobrado. Claro. Las multas se cobran. Claro. Y hacemos juicios de apremios con aquellos que pueden. Claro, gente de responsabilidad. Nosotros arreglamos los caminos, tenemos una muy buena red vial, pero vamos a cobrar. Y si tenemos que embargar a AML, bien lo hacemos. Está bien, está bien. Porque, por un principio de justicia y de equidad. Claro. Porque cuando, si todos hacemos un gran esfuerzo del Estado, hace un gran esfuerzo, y la verdad es que la tasa municipal no es un impuesto. Un impuesto se cobra por una ley, pero una tasa es una contraprestación. Bien. La gente paga para que le barramos, para que alumbremos, para que volvemos el pasto. Y la tasa de violencia nos pagan para que arreglemos los caminos. Claro. Entonces, si ellos no nos pagan, no podemos arreglar los caminos. Claro. Es bueno informar sobre eso. Hay que generar conciencia. Usted cuando me dice, no, vamos a sacar los impuestos municipales. Error. Y lo escucho hasta de los ministros. Error. El Estado municipal no cobra impuestos. Cobra tasas por las cuales tiene que prestar un servicio. Claro. El impuesto es el IVA, el ingreso bruto. Eso lo cobran, se lo retienen de lo que uno paga. Claro. Pero la tasa, una tasa no es eso. La tasa a nosotros lo cobramos, porque tenemos que pagarle a la persona que lo hace, comprar maquinaria, gastar combustible. Entonces, yo digo que hay que interpretar muy bien cuando se habla de impuestos y de tasas. Bien. Porque los intendentes no cobramos impuestos. Bien, perfecto. Muy bien. Gracias, intendente, por habernos atendido. Esperamos contar con su voz alguna vez que lo llamemos de acá a futuro. Sí, no hay ningún problema. Quiero a su disposición y gracias por el llamado. Muy atento. Gracias. Un abrazo. Ahí estuvo en contacto con Superlógico el intendente de Bragado, Vicente Gatica. Entrevista.